Alegre es el desierto con sus tiendas, los cercados que habita Cadar. Alegre es el desierto con sus tiendas, los cercados que habita Cadar. ¡Exulten habitantes de Petra! ¡Den gloria al Señor en el mar! ¡Exulten habitantes de Petra! ¡Den gloria al Señor en el mar! Alegre es el desierto con sus tiendas, los cercados que habita Cadar. Alegre es el desierto con sus tiendas, los cercados que habita Cadar. ¡Exulten habitantes de Petra! ¡Den gloria al Señor en el mar! ¡Exulten habitantes de Petra! ¡Den gloria al Señor en el mar! Alegre es el desierto con sus tiendas, los cercados que habita Cadar. ¡Alegre es el desierto con sus tiendas, los cercados que habita Cadar! ¡Exulten habitantes de Petra! ¡Den gloria al Señor en el mar! ¡Exulten habitantes de Petra! ¡Den gloria al Señor en el mar! ¡Exulten habitantes de Petra! ¡Den gloria al Señor en el mar! ¡Exulten habitantes de Petra! ¡Den gloria al Señor en el mar! ¡Alegre es el desierto con sus tiendas, los cercados que habita Cadar! ¡Exulten habitantes de Petra! ¡Den gloria al Señor en el mar! ¡Exulten habitantes de Petra! ¡Den gloria al Señor en el mar! 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 Gracias.